El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, amplió su versión ante la justicia en el caso de asociación ilícita al que fue vinculado en agosto pasado, en el marco de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El pasado 29 de agosto, la justicia ecuatoriana prohibió a Glass salir del país tras vincularlo en el caso donde también se investiga a otras 10 personas, entre ellas el tío de Glass, Ricardo Rivera, detenido en junio. Solicité una verificación de datos a una firma jurídica internacional que con el acceso de documentos públicos en el país donde supuestamente estaba esta empresa, no demostraba vinculación alguna en ese momento de la empresa Glory con Ricardo Rivera. De una oposición orquestada que ha tratado de presionar al sistema de justicia. El fiscal general Carlos Baca estableció ante la justicia la existencia de ocho fundamentos para vincular al vicepresidente en el caso, en tanto el presidente Lenín Moreno le retiró a Glass a inicios de mes todas las funciones en medio de una pugna política entre ambos. El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre pasado cuando la fiscalía recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reveló que la constructora brasileña pagó 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2007 y 2016 para recibir supuestos beneficios en contratos en el país. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.